muy buenas a todos amigos de youtube como están aquí paermo y este es el segundo vídeo de call of duty bueno pues vamos a continuar con la serie que habíamos iniciado el call of duty o no y bueno pues continuamos con la partida veamos acá en sí y creo que habíamos quedado en la parte que nos subíamos a un carro que teníamos una misión que consistía en una misión algo muy loca no que teníamos que pasar por la parte trasera de las líneas alemanas en un carro y bueno pues creo que habíamos quedado ahí no vamos a darle clic para iniciar ah vale no no se nos quedó ahí guardada esa parte bueno no pasa nada no pasa nada vamos a volver a repetir esta parte ya que pues no es mayor cosa no es mucho lo que nos queda acá haciendo falta vale me he dado que no me he dado cuenta que no tenía sonido ok perdón ahí vale listo vale 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 son muchos los que salen muérete muérete eso vale tenemos que cambiar esta arma porque casi que no nos ve bien lo que es la mira vale entonces acá jajajaja bueno acá pues es la misión que les había comentado que su sesgo le tendría que haber quedado pero bueno vale no pasa nada quedamos en un punto pues ya prácticamente cercano defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste lucharemos en las playas lucharemos en las zonas de aterrizaje lucharemos en los campos y en las calles lucharemos en las colinas nunca nos rendiremos Winston Churchill vale pues ese tipo en serio está dispuesto a pelear quería luchar donde fuera interesante muy interesante y también valiente valiente prácticamente diría echar donde sea guau genial y bueno pues prácticamente la misión como les había dicho vale quedamos seguimos con esta acutre arma que asco que asco que asco que asco que esta arma no no es así mayor cosa que 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 haga no o sea empezando porque tenemos una mirada de lo más pésimo yo no entiendo por qué no la he cambiado por otra bueno deberán haberme la cambiado no prácticamente siempre que vale ok 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 mejor me hago por este lado recordemos que la estamos haciendo en 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 regular no es en el modo fácil no yo creo que prácticamente mi día está mejor con esta creo yo no sé vale 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 no prácticamente que con la pistola me estaría yendo yo creo que mejor vale no yo creo que con ninguna y lo peor es que acá dentro de este carro no tenemos ninguna 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 arma para poder cambiar esta asquerosidad de arma porque en serio la mira esta pésima 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 y pues la neta no entiendo yo por qué la he cogido creo que pues estaba sin balas de mis otras armas el sistema recarga está muy pésimo no asquerosa está este fusil asqueroso asqueroso pero bueno vale no pasa nada ahorita trataré de cambiarlo bueno ahí no se me cargaba uno dos y bueno pues prácticamente digamos digamos que no hemos hecho mayor cosa digamos que no hemos hecho mayor cosa no voy a hacer mayor cosa ya que acá con esta arma está pésima vale bien vale bien genial genial no sé como como me los he cargado no porque porque o sea la neta no 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 los alcance a visualizar digamos que fue como unos tiros de suerte prácticamente diría yo no porque va vale bien ahorita ya sabemos no primera cosa que voy a hacer cambiar esta arma porque la neta no no me ha gustado para nada para nada me ha gustado esta arma vale vale vamos a vamos a recargarla lo vamos a hacer por este lado vale vale bien vamos a cambiarla por este este me soltó la misma me soltó la misma me soltó la misma vale acá está acá está por lo menos tenemos una metralla ahora vamos a coger por acá creo que me parece haber visto salud salud sí señores salud aquí están nuestras bolsitas raras de salud por acá tenemos más pero no las necesitamos vale 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 vamos a recargar nuestras armas porque recuerden el consejo que nos dieron en el campo de entrenamiento no entonces vamos a hacer reconocimiento vale bien ahí hay uno ahí tenemos otro y el otro ok se nos ha ido se nos ha escondido este otro por este lado pero ya aquí creo que lo tenemos excelente con tres balas ok 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 muérete quédate ahí quieto vale nos volvemos a coger salud y a recargar otra vez y prácticamente solo hemos usado cuatro balas de nuestra arma no o sea lo cual es provechoso porque así no gastamos tantas 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 joder este no la ha lidiado ahí bien vale vale bien se ha muerto si se ha muerto ok este no es muy bien vale 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 si al fin si si muere 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 vale 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 bien vamos a recargar la pistola porque también no tiene balas y en cualquier caso la llegamos a necesitar no 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 bueno vamos a despegarnos esto ya cae la cabecita ok se nos ha trolleado cabeza 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 ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy cabeza cabeza a ver dónde estás cabezón 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 esto le pasa a muerte por cabezón vale bien yo creo que ya no hay más por este lado pero por este lado ya si acá hay un cabezón eso se pasa por cabezón vale vamos a recargar la vamos y ahí hay otro cabezón y vale bien yo creo que ya lo hicimos por allá vamos a rectificar no vale bien mirá y nos fuimos vamos con la ametralladora joder en serio estaba bien suicia esta misión no creo estamos pasando por todas las líneas alemanas prácticamente hasta un tanque o hasta un tanque nos ha intentado bajar vale bien interesante muy arriesgada esta misión prácticamente y lo mejor pudimos cambiar lo que fue nuestra arma que imagínense vea que ya acá así vale acá la podemos cambiar todavía en donde solamente tuviéramos esta y la otra que tenía una mira muy pésima 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 vale bien acá yo creo que ya hemos terminado lo que son todos nuestros objetivos de esta misión ahora creo que éste tiene que informar vale y en ahí se nos han cumplido todos matar matar y matar eso es lo que tenemos que hacer compañero del de él sólo hay dos fuerzas en el mundo la espada y el espíritu a largo plazo la espada será siempre conquistada por el espíritu la napoleón bonaparte si prácticamente tiene razón la espada será siempre conquistada por el espíritu si un espíritu un espíritu fuerte puede conquistar cualquier cosa vamos rápido rápido cargue 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 y vamos con nuestra segunda misión bueno del día de este vídeo hay algo que me he notado y es que a este elder en la anterior misión con la que estamos haciendo ahorita si se dieron cuenta el uniforme que él tenía era totalmente diferente al que tiene ahorita algo muy interesante vale bien entonces nosotros tenemos que venirnos por este lado y vale ahí yo creo que acá tenemos nuestra primera cabeza genial ahí le dimos a nuestra primera cabeza y acá sería nuestra segunda cabeza y acá sería nuestra segunda cabeza vale vamos a terminar de despejar esa zona con nuestras granadas vamos a ver por acá creo que está ahí tendría que haber llegado y entrado genial creo que si entró perfectamente por acá vale 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 bien bien lo hemos completado hemos hecho muy bien acá cogemos algo de salud esta arma esta arma esta arma en sí es muy buena la mirada es perfecta prácticamente me encanta me encanta mucho esta arma lo malo es que no la podemos recargar o sea por esa parte no me gusta porque si nos queda una sola bala no la vamos a poder recargar ya que se nos va a bueno no va a pasar nada bueno no va a pasar nada sino que no la vamos a poder recargar por ejemplo ahí yo le estoy tratando de recargar pero vale no funciona ok 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 mejor bajémonos y vamos a rodearlo muérete vale 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 bien vamos a gastar esta última ala ahí para que se nos recargue el arma y poder tener nuestras ocho balas libres vale vamos a despegar ahí con unas granadas vale corre corra corra creo que eso fue todo bien perfecto salió yo creo va a hacernos para este lado no mejor para este lado para este lado acá creo que nos podemos cubrir creo yo ok vale bien nos han salido de la nada acá estos críos de acá nos han salido de la nada prácticamente y tenemos solamente cuatro balas vale vamos a recargarla vale bien y acá oh si salud salud eso es lo que necesitamos vale tenemos que coger como esos papiles y continuamos con la misión vale vale este es un soldado médico acá que tenemos que hacer vale destruir la artillería vale se lo han cargado se lo han cargado a nuestro médico proporcionar fuego de cobertura al sargento muy vale bien entonces hay este sargento muy se la va a dar de muy valiente ah es que allá tenemos un compañero que estaría vale vale sigan viniendo sigan viniendo que ya acá los los fusilo vale a veces a veces no tiene réfugan uuuh uy 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 que casi nos ha cargado los acuerdos vale tenemos que nosotros cumplir la tarea del sargento muy que era destruir la artillería enemiga entonces vamos ahí La cosa es que Tenemos muy poquita vida Entonces necesitamos Ahí tenemos salud Vamos a coger primero salud Antes de explotar esta cosa Y vale le echamos candela y nos corremos Corremos, corremos, corremos No hay que nos explote a nosotros Vale bien ahora Creo que la otra artillería debería estar por este lado Pero vamos a revisar acá A ver que no haya nadie por acá Vale bien Vámonos Así acostaditos Para evitar que pronto nos puedan haber visto Vamos a matarnos a ese Vale quedó bien Bien ahora si ya es muy bien Vamos a camuflarnos acá con esta hierbita Creo por acá Por acá creo que hay una cabeza Vale bien Vamos a despegar esta zona A punta de granadas Por acá voy a tratar de encontrar Visión Vale Que nadie está perfecta Bien Bien hemos conseguido despegar prácticamente Toda la zona Prácticamente conseguimos Despejar toda la zona y Sin arriesgarnos tanto ¿No? Vamos a recargar Y que Joder solamente tenemos Ah vale bien Al derbanque se lo cargan ahí ¿No? Va prácticamente sin salud Se no coge vida Está cargado, está en serio Mira me encanta Me ha encantado mucho Esta mirada porque En serio que se puede Activar bien a las cabezas Ahí ahí tenemos Un ametrallador y efectivamente no lo hemos Podido haber cargado bien Antes de que nos hubiera Embarrado el video ¿No? Porque pronto nos puede haber matado Prácticamente Si no Oh casi que no salgo Corre, 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 corre Uff Casi que no logro salir Entonces se me ha trabajado ahí Un poquito como el PJ En El PJ El soldado un poco ahí Como en Con el Antiaéreo creo Vale Dirán Yo por qué no uso estas inclinaciones Pues es que la neta casi no me gusta hacer esta inclinación así Porque No sé A veces se lo pueden cargar a uno más fácil así Prefiero Correr el PJ Hasta donde Tenga que ir a matar ¿No? Me gusta más Y pues prácticamente Ya estoy acostumbrado Ya es costumbre también Que yo tengo De estar corriendo el PJ Cada rato Uy Que Que nos cargan ahí Que nos cargan Yo creo que va a meter una granada por ahí Por si acaso Esto por allá Vale Bien Genial Le ha explotado el culo a ese Aunque casi nos volamos nosotros mismos ¿No? Yo creo que mejor Les pegamos eso con granadas Porque Vean Efectivamente Efectivamente Bien Excelente Efectivamente Ahí ese Nos hubiéramos Y nos hubiera Cargado Nos hubiera Podido haber cargado Vale Estas bolsitas Me gustan mucho Porque Pues dan Más salud Que las verdes Aquí Conemos esta ametralladora No entiendo Para qué Ah vale Tenemos que cargarnos A todos estos A veces me parece Que las ametralladoras Estas Pues así A distancia Larga Casi no hacen mayor cosa Me parece que así Digamos A esta distancia Algo corto Hace mayor Hace mucho más Que digamos Si yo le estoy disparando A ese allá Ven Por ejemplo A ese se acaba De parar Y le di Bala Que casi Me la acabo Vea A ese dónde está No Ok Vale Bien Y sigue De pie Y sigue De pie O sea A veces Estos se pasan En serio Se pasan Porque No les da Les da Les da Les da Esta bala Y estos degenerados Se consiguen parar Si no me equivoco Acá creo que tenemos Un ametrallador Vale Bien No lo hemos cargado No lo hemos cargado Que efectivamente Bien Mejor Vaya Se va a arruinar Y no se murió Vale Yo creo que No eso sí Ya fue prácticamente Error mío Que casi no Se los iba atinando Bien Vamos a despedar Este Y darle paso A nuestras Otros ocho balas Que tenemos Que tenemos Por acá Vale Ahí tenemos Uno Vamos a despedar Esto con granadas En especial A mí me gusta Más esto Despedar Así con granadas Porque Pues es más fácil Más efectivo Matamos todo De un solo tiro Y pues lo mejor No agazamos balas Acá creo que Por allá Hay uno Me parece haber visto Uno en la ventana No 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 Hay nada Por allá En la ventana Pero por acá Sí Y efectivamente Ahí Nos los cargamos Vale Vamos a revisar Que no haya más Por acá Porque a veces Nos suelen estar Dando en la mura Por esto Vale No hay nada más Por acá Creo que por allí En serio Me parece haber visto Uno en esta ventana Genial Así de embargo Por evitar No hay sea Nos maten Voy a robar Esas dos granadas Esperamos que exploten Excelente Y destruimos Nuestra última Arma Antiaérea Si son antiaéreos Vale Creo que No No alcanzaba a ver bien No alcanzaba a ver bien Si si eran antiaéreos O no Todas las guerras Son guerras civiles Porque todos los hombres Son iguales Francois Fenerlo Vale Tiene mucha razón ¿No? Ya que todos los hombres Somos exactamente lo mismo Si guerras de hombres Es lo mismo O sea Somos civiles Primer pelotón Atención El sargento Moody Me debe 50 Vamos Porque parece que la operación A verlo Ha sido un éxito Británicos y canadines Han tomado la mayoría De sus objetivos Y excepto Odafa Todos los desbarcos Se han desarrollado Sin problema Los hombres formaron Unidad de trixta Y lograron cumplir La mayoría De los objetivos Que tenían derechos Para vivir Estoy muy orgullosa De vosotros El sargento Moody Y los soldados El Terry Martin Atravesaron Las líneas alemanas Para llegar A los cuarteles generales Sin ellos El PP Probablemente No hubiera mandado Los refuerzos Que nos ayudaron A mantenerse En el equipo A Moody El Terry Martin Se les ordenó Silenciar una batería alemana En récord manor Y enfrentarse A todo un pelotón De alemanes Con solo Un puñado De oro Alguien del mando Ha tomado nota Esa Nuestra unidad Ha sido separada Del resto Del 101 Para llevar a cabo Algunas Misiones especiales Detrás de la milita Semenina Les sugiero Que pongan a punto Su alemán Y que disfruten De sus permisos Recuerda Vale Ahí pudimos A ver Ahí pudimos Escuchar Lo que fue Nuestra Segunda misión Bueno Prácticamente Sí Nuestra segunda misión ¿No? Vamos a ver ¿Qué nos toca hacer ahorita? Ya no me acuerdo La neta No me acordé ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Ah Vale Ya me acordé Vale Ya me acordé De esta misión Acá lo que pasa Acá lo que pasa es que Tenemos que Este Ir a rescatar Ir a rescatar Este A Un mayor Y un capitán Que Los alemanes Uff Joder Y ahí se ha muerto Vale Muy bien Que los cogieron Los alemanes Y pues los necesitamos De vuelta Esta arma Esta arma en especial Es una de las que más me gusta No sé Me parece muy chévere Muy divertida Porque cuando la tenemos Así de frente En la mira Este No nos aparecen Cuadros de mira Entonces No sé Me parece Muy divertido ¿No? Ya que Es a nuestra Propia mira Prácticamente A nuestro ojo Es que Los estamos matando Con esta arma Y me gusta Me gusta mucho Aunque pues A veces Agradezco Aunque tengan Así esta Vale Esta Tampoco Tiene mira Bueno Las otras mirillas Uy 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 Y nuestro equipo ¿Dónde está nuestro equipo? Vale 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 Ahí están Lo que pasa es que Me he distraído un poco Creo Me he distraído algo Y acá estamos ya Críticos Algo De salud Vale Vamos a recargar Acá todas nuestras armas Porque Estamos críticos Esta arma No tiene Balas Y tampoco Creo que Tiene nuestro Nuestra Pistola Y lo tétrico Es porque Estamos acá No vale Bien Ya cogimos algo De salud Pues no es la mayor Cosa Y acá Pues prácticamente Nos la dan vuelta A bajar Pero vale Este murió Y nos dio Salud Es ilógico ¿No? Murió Y nos dio Salud Pero vale Así es Acá Esto es Calus Lootí Y acá Todo puede pasar Vale Bien Acá yo creo que Voy a coger Esta arma Porque no tengo Balas Suficientes Como para Irme Tipo Rambo Con las Otras Vamos Vamos Dirán ¿Por qué no los cobas Y tratar 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 Prácticamente Casi no me gusta Siempre me gusta Usar la mira Del arma Pues para tener Una mejor Ubicación ¿No? Y una mejor Este Prácticamente Pontería Aunque A veces Me falla Un poco Vale A veces Uno Los puede ver Como se tratan De asomar ¿No? A veces Uno Puede ver Digamos En su parte Se puede encontrar Alguno En play Encontramos Uno Por este lado Creo que Hay otro Por allí Vale A veces Les gusta Asomar A estos Mucho La cabeza ¿No? Por eso Les llamo Cabezones Porque les gusta Asomar Mucho La cabeza Y que Las vuelen Estas Misiones De Que tenemos Que rescatar A estos Dos A este Capitán Y al Mayor Me Me gusta Mucho Porque son Misiones Que son Que es algo Interesantes Entretenidas Dinámicas Y pues Son algo Complicadas Pues digo Complicadas En el sentido En que Son largas Y tenemos Que matarnos Prácticamente Este estilo Este Indestructibles Los que se han visto En la película Los indestructibles Estas misiones Son prácticamente A ese estilo Indestructibles Vale Por acá Atrás Creo que Nos habían Estado Dando Pero Ya como Que Lo han Cargado Nuestros Compañeros Vale Bien Por ellos Porque Yo no Me he dado Cuenta De por donde Nos estaban Tratando De dar Vale Vamos Acá Despacito Vale Así Te agaches Así Te eches Siempre Te va a estar Matando Siempre Te va a matar Eso Denlo Por seguro Solemos Recargar Acá Nuestra arma Uy 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 Vamos a despedar Eso Con una granada Y los cogemos Aquí A tiro Genial Como ha explotado Ese Me encanta Cuando los granada Me encanta Me encanta Me fascina Mucho Cuando Lanzamos Una granada Y vemos Como los alza Vemos Como se los tira Uy Uy Casi Que matamos A uno De los Nuestros Pero También Ha sido Culpa De que Se nos Ha apresurado Mucho Uy 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 Corre 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 Es mal Ok Casi 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 Que la Embarramos En esta parte Porque nos pusimos A recargar Nuestra arma Y no me ha dado cuenta De que Había Uno de nuestros Enemigos Por ese lado Vamos a cambiar Nuestra arma Porque Ya tenemos Pocas balas Ya nos va a acabar Y pues lo ideal Es tener Arte Pero Casi Casi Que Nos Nos autosuiciamos Ahí mismo Y estos Acá Nos han quitado Vale Han matado Uno de los Nuestros Tranquilo Hermano Yo te voy a vengar Yo te vengaré Vale Es que estos A veces Se esconden Uno entra Se pone a recargar Y vale Cuando uno se da cuenta Es que ya lo están matando Y uno Vale Pero que pasó acá Entonces Tened eso en cuenta ¿No? Siempre Reisen antes de recargar Vuestras armas Vale Estos Estaban como Un carnicero Vale Acá está El Capitán Price No sé No sé Si que Para más Valar No Vale Acá Salud 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 Vamos a Regresar El estado Nuestras Otras Armas Vale Bien Todas Están A full Y bueno Ahora creo que Tenemos Ahora tenemos Que salir Otra vez Hasta donde Habíamos entrado Uy Ok Joder Vale 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 El ejército Soviético Hace falta Más Valor Para retirarse Que para avanzar Vale Acá está El Capitán Bueno No ha sido Mayor cosa Lo que nos hemos Perdido Pero vale Vamos a tener Más cuidado Creo que Va a manejar Más que Toda Esta granada Para poder Despedar Eso Y evitar Que nos Vuelvan a Atar Porque Recordemos Que estamos También Escasos De salud Bueno Que Prácticamente La tenemos Toda Llena Pero Es Lo Mim Vale Creo Que Todos Se han Muerto Efectivamente Si no Se murieron Por la Metrallera Que Fueron Cuartes Si no Se quedaron A morir Por la Explosión Los He Matado Yo Vale Vale Entra 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 Uy Ok Vamos A tratar De Abajar Por Este Lado Porque Por Acá Creo Que Había Visto Más Salud Para Poder Otra Volver Porque Casi Que Nos Bajan Ahí No Casi Que Nos Bajan Ahí Porque No Me He Dado Cuenta De Donde Estaba Bien Es Esa Esa Entrada Vale Vale Casi Que Le Salud Salud Por Donde Es Por Donde Por Donde Ah Por Acá Vale Bien Es Por Acá Es Por Acá Vamos A Salud Vamos A Nosotros Primero Para Poder Proporcionar Fuego De Cobertura En Caso De Que Nos Flanqueen Por Este Lado Bueno Pues Prácticamente Terminamos Esta Misión Y Estaré Dando El Video De Call Of Duty 2 Por Por Aca Y Vale Chicos Pues Espero Les Haya Gusta Esta Segunda Parte Si Este Es El Primer Video Que Es De Esta Saga En La Descripción Dejare El Primero El Número Uno De Call Duty Con El Que Empezamos Esta Serie Para Que Lo Vean Y Vean Más O Menos Como Se Va Avanzando A Mida Poco A Poco De Call Duty 1 Y Este Me Es Hora Decirles Que Like Si Les Gusto Suscribanse A Mi Canal Apoyenme Todas Las Semanas De Todos Los Días Estaremos Subiendo Muchas Sagas Muchas Series Y Este Jueves Estaré En El Servidor De Google Colombia Ya Saben No También Les Dejaré El Link De Mi Especial De Navidad Que Hice Ahí Estaré Haciendo Un En Caso De Que No Lo Hay Visto Y Bueno Chicos Espero Les Haya Gustado Y Chao Chao